¿Cómo les va? Aquí estamos en, podríamos decir, casi la última edición de Pico Elige porque Pico ya eligió. Bueno, en virtud de que ya estamos en las horas posteriores al acto eleccionario, tenemos el gusto de recibir en nuestra casa a la intendenta reelecta de la ciudad de General Pico, Fernanda Alonso. Fernanda, ¿cómo te va? Buenas tardes y gracias por la visita. No, gracias a vos, Nani, por esta posibilidad de, bueno, vivir los distintos procesos que fuimos pasando en esta nueva elección, así que a disposición y bueno, un poco más relajada ahora. Un poco más relajada, hoy dialogábamos con el intendente electo de Speluzzi y todavía están contando votos en Speluzzi, ¿no? En Pico no fue tan reñida, ¿cómo te resultó el número de votos? Mira, la verdad es que uno siempre juega a ganar, a ganar por mucho y trabaja por eso y la verdad es que dejamos todo en la cancha y pusimos muchísimo trabajo y se estaba valorando una gestión y lo que pretendíamos era ganar. Lo logramos y cuando empezamos a ver todo el contexto que se dio en el gobierno, en toda la provincia, entendimos que Pico hizo una muy buena elección, le aportó 3.500 votos al gobernador para sostener esta provincia peronista que pretendíamos lograr garantizar. Así que, visto después, ¿no? Cuando ya analizamos todos los números. Por suerte fue una elección muy tranquila, una campaña muy tranquila, donde primó eso, digo, la sensatez de que entendamos de que todos tenemos que participar. Que fue un buen número de gente a participar. Pensemos que estamos en un 72% y más del padrón que fue a votar, que asistió. Esto que veníamos viendo del comportamiento en otras provincias había sido de mucha menos participación y Pico nos demostró que le interesa participar. Y, como decías, con el diario del lunes, digamos, el hecho del desdoblamiento, el hecho de separar la elección provincial con todos los cuerpos provinciales de la nacional. Sumamente necesario. Sin arrepentimientos porque demostrado está que la economía y el no acertar las políticas que deberíamos tener para encontrar el rumbo que a todos nos dé un respiro, afectan y mucho y duelen, duelen en el bolsillo, duelen en el estómago y realmente era sumamente necesario desdoblar. Creo que era, así como lo hizo la Pampa, lo hicieron varias provincias, entendiendo de que lo que se defiende es lo territorial y hay cosas que escapan a lo territorial, que son justamente estas políticas económicas que, bueno, que no están pudiendo encontrarse en el rumbo certero, que a la Argentina le dé la posibilidad de, bueno, de darle respiro a todos y todas. Fernanda, cuando analizás los números fríos de la elección, se advierte que en esta elección se obtienen menos votos que en la del 2019, ¿no? En tu primera gestión. ¿Es achacable esa merma a ese contexto nacional? Yo creo que hay un montón de factores que hacen a este resultado, donde perdemos mil votos y hay que mirar mucho para adentro, si bien hicimos una campaña con mucha presencia y llegando a sectores, fuimos a buscar votos a donde era difícil de remontar, a sectores complicados desde este lugar económico, con mucho enojo. El clima social es de indiferencia y de hostilidad para con la política en general, donde no estamos solo los oficialistas metidos, sino todos los políticos. Es la política la que no da respuesta, digamos, o no la adecuada, por lo menos. Y también hay un discurso antipolítica, de que esta no es la manera, no sé cuál sería si no es esta, porque yo creo realmente en esta herramienta y es la que me ha dado la posibilidad de transformar realidades de mucha gente, donde yo sé de nombres y apellidos, pero bueno, la verdad es que hay cosas más macro que nos escapan y por eso la necesidad de responder tu pregunta original, el desdoblamiento. Por eso la necesidad de despegar de lo nacional y ahora resolver esta cuestión que no es menor, porque vimos que cuando hay una alineación de gobierno nacional, provincial y local, que nos da la posibilidad de tener los tres proyectos políticos del mismo proyecto político, la misma ideología, las cosas fluyen de una manera, digo, obras en la pampa, volvimos a estar dentro del mapa político de inversiones y General Pico no estuvo ajeno a eso. Sin embargo, eso solo evidentemente no alcanza, o sea, algo más hay de fondo y tiene que ver con la cuestión económica. ¿No resulta suficiente para el volumen de problemas por ahí que aquejan al conjunto de la sociedad? Ir al supermercado nos duele a todos, o sea, el costo de los alimentos, no te olvides que el viernes tuvimos la inflación de 8.4 para que el domingo nos eligieran, o sea, fuimos a votar con un dólar casi de 500 pesos, o sea, hay cosas reales que no podemos dejar de poner sobre la mesa y que, bueno, que hay que discutirlas. ¿Y eso te parece que pone más en valor aún el desempeño electoral? Pone en valor que la gestión justamente fue la que garantizó, bueno, sostener a este pico y sostener esta provincia. La gestión y una campaña donde realmente fuimos a dejar de, dejemos de pescar en la pecera y busquemos ese voto difícil que aún está enojado pero que tiene que valorar lo que hemos hecho por pico y por la pampa. Nos decías, dialogando hace algunos minutos, que tu hija de 19 años fue fiscal. ¿Qué te cuenta del universo de los jóvenes que pareciera ser un nicho de los impermeables para la política? Vos sabés que yo descubrí jóvenes muy participativos, activos y por suerte, obviamente que no son, no hay una legión, no son 300 la película, ¿no? Pero sí hay un sector de la sociedad que se involucra, de los jóvenes que creen en el peronismo y, o sea, no se compran ese discurso de abolir la educación pública, la obligatoriedad de la educación, de dolarizar la economía, no se compran ese discurso delirante, imposible de llevar a la operatividad, digo, de la letra fría a la acción. Eso, los chicos, no hay que subestimarlos. Y realmente vi pibes involucrados que nos acompañaron en la campaña y nos acompañaron el día de la elección. Sub-30, acompañado. Establecemos la primera pausa en el diálogo con Fernanda Alonso, Intendenta reelecta de la ciudad de General Pico. Continuamos en Pico Eligió, como le hemos decidido llamar a esta edición especial con la Intendenta reelecta de la ciudad de General Pico, Fernanda, veníamos hablando de las características de esta elección, de los jóvenes, fue el último tema que abordamos. La juventud en Pico, ¿cómo la ves? ¿Cómo ves que se afinca, no se afinca? ¿Regresan, no regresan? La juventud en Pico demuestra que es creativa, que quiere volver a la ciudad y valora mucho este pico que les dio la posibilidad de crecer en un lugar sano, en un lugar con ciertos niveles de acceso a la calidad de vida que en otros lugares no se encuentra. Y cuando el joven va a estudiar otros ámbitos, y ni bien se recibe de alguna profesión, intenta generarse su arraigo en otros lugares. Y termina volviendo, termina volviendo y termina valorando mucho este pico y termina invirtiendo, y de hecho hay muchísimos casos y situaciones que uno va recopilando a lo largo de lo que es la recorrida de la gestión y también de la campaña, donde gente que apuesta y que realmente cree en este pico que le ha dado todo. Y la verdad es que eso lo valoramos y mucho, porque ese discurso del éxodo de los jóvenes que disparan por la terminal, porque no tenemos avión ni nada, solamente te podés ir por la terminal, bueno, no es real. No es real, hay que demitificarlo, y la verdad es que hay jóvenes que apuestan a nuestra ciudad, jóvenes profesionales, y más ahora con el trabajo remoto, donde están laburando desde su casa, desde cualquier espacio donde hay trabajos que son impensados para los que somos analógicos. Entonces, me parece que realmente hay que desterrar ese discurso. Es cierto que hay otro segmento de la población joven que le cuesta muchísimo insertarse laboralmente, que es el que no tiene la posibilidad de estudiar y de calificarse desde lo universitario. Y es ahí donde entiendo que tenemos que trabajar y mucho nosotros, pero esos tampoco tienen la posibilidad de irse. Si no hablemos pavadas, no tienen la posibilidad de irse. Tienen que quedarse en esta ciudad intentando buscar empleo. Entonces, ahí está el estado local articulador sumamente necesario entre el sector privado y el sector público que está aglutinando este registro de 3.000 personas que buscan empleo en general pico, y que no se pueden insertar porque no están calificados y porque para cada puesto hoy me piden esto, esto, estos requisitos, y entonces ahí es donde nosotros tenemos que acompañar en ese proceso de formación. Bueno, la escuela, el taller politécnico viene en parte a dar solución o por lo menos a ofrecer una salida para esos jóvenes. Sí, tenemos desde formación profesional dentro del ámbito del Ministerio de Educación donde está incorporado desde lo no formal este ámbito como es el politécnico hasta escuela de oficios tecnológicos que tenemos nosotros en el municipio, un punto digital donde incorporamos el uso de las tecnologías en cualquier trabajo que hoy es sumamente necesario entender. Bueno, y la verdad es ir a hacer el traje a medida de la necesidad de ese puesto de trabajo en función de un perfil que tenemos que buscar dentro de la población que busca empleo y acompañarlo en ese proceso. Es ahí, y hay otras tantas industrias para fortalecer. Las industrias culturales, o sea, vivir de la cultura es posible y entendemos que nosotros desde el municipio podemos acompañar esos procesos. Puede ser una herramienta eficaz, digamos, en la promoción. Totalmente, y es el rol que vamos a seguir apostando y es el rol que vamos a fortalecer como municipio en los próximos cuatro años. Fernanda, cuando el devenir del acto eleccionario venía llegando la información de las distintas mesas, de las distintas escuelas, ¿algún cachetazo? La verdad es que fuimos, no sé, el primer dato que recibimos fue que ganamos Trebolares, por ejemplo. Algo inédito. No había sucedido antes. No había sucedido, no. Fue una buena respuesta porque nosotros no nos olvidamos de Trebolares y nosotros trabajamos en Trebolares como un barrio más de nuestra ciudad y la verdad es que fue, lo valoro, valoro ese dato. Después empezamos a recibir algunas mesas donde, bueno, el hecho de que en Pico nos conocemos todos y sabemos que hay apellidos afiliados a determinados partidos o afines a determinados partidos, sabemos cuáles pueden llegar a ser los resultados, pero la verdad es que, bueno, hubo ahí como unas sorpresas de decir, bueno, ¿por qué esta poca diferencia o por qué esta, que nos superaba en algunas mesas donde perdimos? Así que realmente era esperar al dato más redundante que empezaba a superarse después de la mesa número 50 escrutada. O sea, vos pensás que es un tercio. Nosotros tenemos 153 mesas en general Pico. Teníamos que esperar por lo menos la número 50 para saber cuál era la tendencia. Para establecer una tendencia. Y esperé hasta la 102. Yo me quería asegurar, no solo la tendencia sostenida, sino también el hecho de algo que solo Pico logró, que es retener la séptima banca del Consejo Deliberante. Los demás municipios que estuvieron ajustados en el resultado perdieron un concejal. Y para mí no es menor. Al contrario. Ponen más en valor, digamos, la cantidad obtenida. Sí, porque está, o sea, porque es difícil de entender en un sistema donde, de reparto de bancas, como esto de que en la elección 2019, nosotros tuvimos más votos, tuvimos 7 bancas, estuvimos a 64 votos de lograr la octava, 2019. Esto poca gente lo sabe, pero porque es, realmente es un dato muy finito de los que estamos ahí en... De la matemática electoral. De la precisión, sí, de la precisión, ¿no? Pero después, hoy, 2023, lo que nos pasó es que había una fuerte polarización, porque pasamos de 7 opciones a 5. Por la intendencia y el reparto de las bancas del Consejo Deliberante. Entonces, esa opción de pasar... La decisión es por menos. Es por menos. Te hace crecer el piso. Pero tenés que tener más votos. Claro. Para poder lograr una banca. Entonces, no hubo tercera fuerza que lograra pelear ese séptimo concejal, en este caso al peronismo, que es quien la retería. Obtuvo, claro, obtuvo el primer lugar. ¿Fueron necesarios cuántos miles de votos para una banca? Mirá, eran 400 votos, 400... No recuerdo exacto el número. Pero vos empezás por números válidos de votos. Sí, sin los... Por el máximo total, dividido 12. Exacto. Sin contar nulos y blancos. Y blancos. Así que esa es la cuenta que hay que hacer para saber exactamente cuál era. Pero estaremos en 3.000... Más de 3.000 votos. Más de 3.000. Más de 3.000 votos porque sí. Sí. No fue... De hecho, cuando empezamos a despegar esa diferencia, que ya íbamos por la mesa 102, yo digo, bueno, listo, irreversible. Ya está. Imposible que el décimo tercero supere al décimo segundo. ¿No le atendiste el teléfono a Adriana García? Estaba festejando. De verdad. No lo tenía yo al teléfono. No fue una descortesía, digamos. Para nada. De hecho, voy a hablar con ella. Porque aparte la conozco. Somos del mismo barrio. Somos del mismo club. Somos de General Pico. Somos las pibas de allá atrás de la vía. Sí, la voy a llamar. De hecho, anoche me llamó Martín Berongará y también tenía el teléfono en silencio. Estoy muy cansada, Nani. Yo jugué hasta el minuto número 93. Estoy muy cansada. Como un suplementario, digamos. Todos los minutos necesarios. Como si hubiese sido un titular. Sí. Bueno, hacemos la pausa. Ya si está cansada, le vamos a hacer una pausa para que recomponga sus fuerzas. Estamos dialogando con Fernanda Alonso, la intendenta reelecta de la ciudad de General Pico. Continuamos en Pico Eligió, en este encuentro con la intendenta reelecta de la ciudad, con Fernanda Alonso. Fernanda, decías que mantuviste un diálogo con Martín Berongará y el candidato a gobernador, a quien ya le habías, por lo menos, ponderado su desempeño en un programa televisivo de la capital. Bueno, sí, con Martín realmente compartimos cuatro años de trabajo juntos cuando fuimos diputados y discutimos algunos proyectos de leyes que él acompañó como diputado y que nosotros desde el partido justicialista habíamos propuesto. Así que nos conocíamos desde otro lugar y realmente yo ponderé su trabajo porque es alguien de la oposición que siempre estuvo activo desde ese lugar, estudiando, trabajando. En su momento le ponderé su no antiperonismo, digamos, ni en el discurso ni como herramienta proselitista ni no lo escuchaste hablar de los 70 años, de los 40 años o de lo que fuera como algo, como una herramienta proselitista y eso me pareció saludable para lo que es el desempeño democrático. Yo creo que hay cosas en las que nos parecemos que es esto de venir de trayectoria política de partidos originales, del radicalismo original de donde él viene y nosotros del peronismo original de donde venimos. Entonces eso hace a diferencia de otros partidos que son coaliciones, acuerdos estratégicos, momentáneos. Esa es la diferencia. Es un poco también lo que expresó Zavarot, me parece que fue el intendente reelecto de Hacha que lo logró con un porcentaje también llamativo. Y sí, porque ahí va, viste, es como posicionarte desde un lugar donde decís es por acá, es lo que creo. Yo no te digo que seas irigoyenista, peronista, ortodoxo, pero sí hay cosas que no se negocian, hermano. Esto es así. Digo porque uno tiene que ir adaptándose a eso que nos plantea la sociedad, que es dinámica, que se moderniza, porque si no, no hubiéramos hecho campaña digital, por ejemplo. Porque el peronismo ortodoxo, eso ni siquiera lo... Claro, pero bueno, sí, hay que hacerla, pero no vamos a dejar nunca de hacer la capilaridad territorial que hay que hacer, que es el voto a voto, el cara a cara, es la cachetada por la cachetada en sí misma, ahí con el vecino, en el lugar. Que te lo pueda decir a vos. Y más en esta provincia de mucha proximidad, donde nos conocemos, donde mi hija va a una escuela pública, donde vamos al mismo supermercado todos, donde nos encontramos en la carnicería del barrio. Eso, ¿por qué no? ¿Te deja ser? ¿Quién? Una comunidad tan pequeña como la nuestra, digamos. ¿Te permite ser? No dejas de ser nunca la intendenta. Sos 24-7 todo el tiempo, pero también va en uno. Yo creo que uno... Yo soy la misma de siempre, todo el tiempo. Con la sonrisa cuando la tengo que tener y con la cara de ogro cuando la tengo que tener y con las reacciones que cada vez me salen más sin filtro. Eso sí, por ahí es para cuidar. Pero bueno, soy eso. Y hay gente a la que le cae bien lo genuino, la autenticidad y otra gente que, bueno, que le choca. Tuviste un acompañante del barrio también. Alicia Mayoral, oficio de matrona, si se quiere. En esta campaña se arremangó también, metiendo las patas en el barrio, que estrechaste vínculos con Alicia. ¿Cómo fue el trato con la vicegobernadora electa? Hicimos un acuerdo el día uno, entendimos que Pico necesitaba esto. Pico necesita y va a seguir necesitando esto. Así que en ese sentido es que limamos diferencias, siempre las tuvimos. Y se notaban y mucho. Y en las mujeres, viste, que no disimulamos nada. Son más evidentes. Claro, ustedes son más corteses, capaz, no sé, no sé, no sé, no me voy a comparar. Más hipócritas nos vas a decir, ¿no? Capaz. Capaz que sí. Bueno, a mí no me sale eso naturalmente. Hicimos un acuerdo y lo pudimos sostener. Y lo vamos a poder seguir sosteniendo durante... Porque debemos ser inteligentes por nuestro futuro, por lo que pretendemos dejarle a nuestras pibas, a las generaciones futuras. Yo no puedo permitirme cosas que tergiversen a la política. ¿Por víctimas sencillas o por...? Porque no va por la personal. Viste, va por lo colectivo. Entonces, ahí me parece que es donde realmente pudimos hacer un acuerdo que, bueno, que sirvió y de mucho. Que sirvió y de mucho. ¿Qué rol ocupó Carlos Berna en todo este proceso, digamos? Fue nuestro asesor constante, o sea, tanto Alicia como yo, llamarlo permanentemente, como lo ha sido siempre, digamos. Es nuestro conductor y valoramos mucho el último minuto de la foto con Sergio, porque todo colabora, todo ayudó, todo sumó. Y en esa construcción donde hay gente que revive permanentemente y vi emocionarse en la presencia de Carlos Berna en aquella reunión en el Centro de Empleo y Comercio y otra gente que generacionalmente no lo conoce. Entonces, todo suma y todo era necesario. Es el gran elector. Sigue siendo. Bueno, anticipó precisamente en ese vínculo que tuvo en el momento de votar, sintió que el peronismo iba a revalidar títulos. Sí, sí, sí. Sí, porque de eso estábamos convencidos. Que no iba a ser fácil, también. ¿Santa Rosa sorprendió? No, no, Santa Rosa se sabía que estábamos ajustados. Se sabía que estábamos ajustados. Por fortalezas de, por debilidades de Dinápolis, por fortalezas de Torrova, ¿qué era lo que por ahí debilitaba la posición? Santa Rosa es particular, Santa Rosa pondera muchísimo. Son dos apellidos fuertes, tanto Dinápolis como Torrova, o sea, dos... Linajes. Linajes, santarrosenios, que pesan y que a su vez los dos habían sido intendentes. Entonces, ya eran conocidos desde ese rol. Y bueno, cada uno que eligió y votó a uno u otro sabía de lo que estaba comprando. No era desde el lugar, desde el desconocimiento. Entonces, me parece que fue como más en ese sentido. Fue más bien local la situación. Muy bien, fue más estrecho también el resultado. Sí, total. Sí, sí, cuatro puntos nada más. Muy bien. Fernanda, se nos termina el tiempo. Te agradecemos infinitamente la buena disposición. Bueno, en nombre de todos los compañeros del canal, las felicitaciones por haber alcanzado esta meta. Gracias. Creo que sirvió de mucho este espacio que ustedes generaron. El pico elige. Entiendo que es el rol de los medios. Informar, dar a conocer qué propuesta, quiénes somos, quiénes no somos. Y bueno, brindarle a la ciudadanía esta oportunidad de votar informado. De eso se trata. Gracias. Gracias a ustedes también. Nos vamos a reencontrar a cada momento aquí en la Televisión Cooperativa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!